Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, este material debo agradecérselo a Mario Sabatelle y a Vanessa Cacho, que me lo hicieron llegar. Corresponde a imágenes de ballenas en el espigón, allí en la zona del barrio del cóndor, en lo que es la ruta provincial 1, para aquellos que reconocen el lugar saben de qué se trata. Así que, sin más palabras, los dejo con estas hermosas imágenes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ya está. Y ya está. La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas, elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2-9-20-47-6681. Al 52-15-32. Parque Industrial. Carmen de Patagones. Tenés Mapuchito Noticias. Todo lo que pasa lo encontrás en Mapuchito Noticias de YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Y además de estar informado, participa. Puedos de elaboración propia. Hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp 2-9-20-47-8710. Dirección Garrone 30.